Buenas tardes. Shakira no está en su mejor momento. A la mala situación con su ex Gerard Piqué y a falta de un acuerdo legal, ahora se suma el fallecimiento de un familiar. Mientras, la relación del futbolista se asienta con Clara Chía y cada vez hacen más planes de pareja. En un proceso de divorcio entre la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, el rey emérito ha viajado hasta Suiza. Y aunque las vacaciones están para desconectar, a Mar Flores parece no importarle disfrutar del verano a la vez que responde a las llamadas de trabajo. Tras su ruptura con Elías Acal, ha decidido compaginar ocio y oficina por partes iguales. Eso sí, con una oficina con vistas al mar. Y la también actriz Michelle Calvo, que empiezan el curso juntos. El suyo es uno de los romances sorpresa que nos deja el verano. Ahora damos la bienvenida al mundo a un luchador y a sus padres que tanto han pasado en estos nueve meses de embarazo de riesgo. Lucía Villalón y Gonzalo Melero ya han podido ver la cara a su hijo, operado nada más nacer y a espera de una segunda intervención. Enhorabuena a la pareja y bienvenido a ese pequeño. Hemos descubierto la increíble lista de propiedades de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. La pareja tiene repartida por prácticamente todo el mapa diferentes casas, además de un jet privado y un yate. Pero ahora hablamos del concierto más especial de India Martínez en San Sebastián de los Reyes. Las lágrimas de emoción de India Martínez. En la ruptura con tintes de película dramática de Esther Doña y Santiago Pedraz, parece que la última en enterarse del desenlace era la propia protagonista y así lo acaba de contar ella misma. Son sus primeras y contundentes palabras en esta historia convertida ya en todo un cruce de acusaciones. Onda a las críticas con humor. Tras la portada en la que aparecen en actitud muy cariñosa, toca dar ahora explicaciones y eso es lo que está evitando por todos los medios Iker Casillas. Ayer se publicaron las fotos junto a María José Gamacho, compañera de profesión, y así ha reaccionado el exportero cuando ha visto a las cámaras. Los famosos no han querido dejar pasar la oportunidad de compartir este momento con sus hijos y tampoco Gerard Piqué. La decisión inédita de la Casa Real Británica ha hecho saltar las alarmas sobre la salud de la reina Isabel II. No nos queremos hacer una idea de lo que tiene que costar volver al trabajo. Jennifer López y Ben Affleck dejan atrás el gran verano de sus vidas para retomar sus compromisos profesionales y avanzar en la reforma de su casa en Bel Air. Aunque ya os adelanto que hay formas y formas de verlo. El verano ya va tocando a su fin y algunos famosos se despiden con imágenes de postal y presumiendo de anatomía. Tiene dos salones, un minigolf, tres pisos de altura y una suite con baño incluido, pero aún hay más. ¿Será la casa de algún famoso? Pues no. Es la increíble caravana hecha a medida del actor Vin Diesel en la que ha entrado un equipo de corazón. No perdáis detalle. La ciudad de los canales. Da el pistoletazo de salida a su gran Festival Internacional de Cine y regresa por todo lo alto. Venecia despliega su alfombra roja más esperada y contiene la respiración porque ya os adelantamos que la lista de invitados es de altura. Ha sido su esposa durante un cuarto de siglo, manche en su nombre. El actor comienza su defensa en los juzgados. Pues nunca se ha callado nada ella, pero lo que vais a ver a continuación es el top ten de las confesiones de Madonna. Os advertimos que cada respuesta al test de la ambición rubia, las que ha compartido desde luego con el mundo, es más impactante que la anterior. Atentos. Oh, my God. Me han pillado, me han pillado. ¿Qué habrá dicho? Muy grande, muy grande, Madonna. Bueno, vamos a seguir. Campeona olímpica, mundial y europea de halterofilia. Esa es Lidia Valentín. Y nuestra compañera Vanessa Romero ha decidido compartir con ella una sesión en el gimnasio. Claro, no es por quitarte mérito de Vanessa, pero es que esta mujer como es, es que Lidia te gana la partida. ¿Qué le vamos a hacer? Así, con un corazón. Qué bueno, Lidia. Muchísimas gracias por esta entrevista y enhorabuena por todos tus éxitos y sobre todo por romper barreras y por ser así de generosa. Detrás de la estrella está siempre la persona. Y Demi Lovato dejó que su profesión anulara su vida hasta el punto de que casi la pierde en el camino. La pesadilla ya es pasado y hoy lo afronta y lo cuenta con la crudeza que conlleva. Antonio Orozco y Luis Fonsi son amigos desde hace más de 10 años y durante ese tiempo han compartido muchos momentos personales y profesionales. Ahora vuelven a colaborar con un tema muy especial para el español.